Ok, ok, otra, otra más, por ahí, claro que sí, ahorita vamos a regalar más, ahorita vamos a invitar a todas las personas, a todos los compañeros para cargarle, rápidamente también por ahí nos comunican que van a entregarle un pastel, ya que está cumpliendo años, mi compadre Héctor, Héctor Pineda, los amigos son ya, ven que, a ver dónde están las personas que van a entregar el pastel, por favor, por ahí, a la una, el pastel a las dos, a los jamás, se juntan, no, quizás, pero que sí, todos iniciamos con sobre esta noche, a través de un servidor, y lo hacemos de esta manera, a ver, empezamos, por favor, chavos, para las dinámicas del barranquero, y la barranquera mayó, los dinámicos del sabor, los dinámicos del sabor, los dinámicos del sabor, el sabor, quita, el sueño, su amigo Bonteazul, para el amigo Miguel, su mamá, su esposa. Vamos a ir más, aquí, nữa, užamo, clarificando a los espectárticos, para la fuerza Cáceres Parque Amigas Marilleni favorita y con nadie esta noche para las TV ¿Dónde están los jugadores esta noche? Paracami Erika Lucita Lucita Todas las sinólogas de Borges por siempre para la familia Espío Parla Sexy Benito y la mamota de la P Parque Amigas de San Terce Chichurco España México Parque Cartagena el famoso Pollo y el Silvanelli solicitaron la presencia Héctor Piedra ahí en el centro de la pista se está haciendo que la música se losiero que la habla gritan un besoario sonidos de razón allá los cañeros de renguado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A Susy de César! ¡Y aménito a mi Bologna! ¡Y a su prima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Risas! ¡Qué ap book! Gracias! ¡Centro! ¡ crystal! ¡Fuera tuve! ¡Muchas! 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 ¿Se escucha las manas chavales? Para la Emma M. Y Ken Villene. Seguimos esta noche. Para Sonidos California. La famosa cosa. Para mi papadito. Para mi papadito. Y mi amiga Kenia. Esteban. Todas las dinámicas del barranquero. Para los dinámicos del sabor. Ahí estamos a Miss Rudy. Presento esta noche. Presento esta noche. Estar allá. apologize por agradecer por agradecer. ¡Para gala. ¡Para gala! ¡AAAA-PA! y cuando salió con ellos a lo azul no se cumplan los arrecados inicia el programa de salud para el ruido vamos señores ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.